El año pasado, sin embargo, aún tiene que enfrentarse a algo mucho peor, el juicio con Hacienda, donde le piden más de ocho años de cárcel y casi 24 millones de euros por seis presuntos delitos contra la agencia tributaria. La cantante está muy segura de su inocencia y esto se puede comprobar en su declaración judicial a la que ha tenido acceso el país. La colombiana compareció ante la jueza durante un total de 80 minutos e intentó convencerla de que no fue hasta el año 2015 cuando fijó su residencia en Barcelona. Ataviada con una camiseta blanca y un pantalón negro, Shakira aludió varias veces a Piqué, dando detalles que no había dado hasta entonces y que no dejarían del todo bien al futbolista. La fiscalía asegura que la cantante ya se encontraba regularmente en España entre 2011 y 2014, sin cumplir con sus obligaciones tributarias, algo que Shakira pretende demostrar, aseguró en su declaración, según publica el citado medio. Para intentar demostrar su afirmación, la colombiana detalló a todos los países donde sitúo Nexos. Aquí cobra especial importancia Bahamas, donde se compró una casa junto a su entonces pareja Antonio de la Rúa. En el inicio de su relación con Piqué, la colombiana tuvo que dejar de acudir al archipiélago para no tener problemas con el exfutbolista. Era una situación que no le hacía nada de gracia a Gerard, aseguró ante la jueza, añadiendo que lo hizo para apaciguar un poco los celos de Gerard. Eso sí, Shakira no quiso dejarle toda la responsabilidad al padre de sus dos hijos y aseguró que los celos eran naturales, ya que era una relación muy incipiente y había mucha inseguridad por ambas partes. También quiso dejar claro que las heridas con su anterior pareja aún estaban abiertas, lo que complicaba más las cosas con el futbolista. Según relata El País, la relación entre la cantante y el fundador de la 15 League fue muy escalonada, debido a las carreras profesionales que cada uno llevaba. Shakira no dudó en explicar uno de los momentos que guarda con más cariño ocurrido durante un vuelo de Marrakech a Croacia. Sobre volábamos Barcelona y le pedí al piloto del avión si podía aterrizar brevemente solo para darle un beso a Gerard, aseguró la colombiana junto a una notable sonrisa, algo que cataloga como lo más romántico que ha hecho en su vida. Shakira no dudó en relatar el inicio de su relación con Gerard Piqué para probar su inocencia. Aseguró que en el año 2011, cuando empezaron a salir, casi no se veían, ya que Piqué tenía 23 años y siendo futbolista, guaperas, con fama de playboy, era un loquito en esa época. Afirmó también que nunca pensó que iban a acabar formando una familia.